Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en este fin ya viernes de fin de semana. Y bueno, pues por anticipado, muchas gracias por habernos acompañado todos estos días. De igual manera, quiero decirles que está la línea, como siempre, a su disposición, la línea que usted ya conoce muy bien, 656-2728-901. Ahí está para sus mensajes, que de antemano, pues muchísimas gracias por todos los que nos envió durante esta semana. Bueno, pues dicho esto, hoy traemos mucha información, bastantes cosas mucho muy interesantes, trabajos interesantes sobre los migrantes aquí en Ciudad Juárez, que déjenme decirle, no lo están pasando muy bien. Ellos mantienen la gran esperanza de cumplir su sueño americano, pero esto les está costando muchísimo. Les está costando muchísimo frío, hambre, enfermedades, maltratos incluso. Y bueno, pues una situación ya bastante desesperada, hasta también la indiferencia de mucha gente que los ve ahí, pero no hacemos mucho, no hacemos mucho por apoyarlos. Esto también se lo voy a mostrar en unos momentos más. Y bueno, pues dicho todo esto, acompáñenos de 7 a 8 de la noche, todos los días aquí en la señal de Canal 6.4. Vamos ya directamente con la información. Y esto hablando, pues, de la racha violenta que hemos vivido aquí en Ciudad Juárez, que afortunadamente en estos días ha disminuido un poco, aunque hay cifras periodísticas que señalan que la racha de violencia continúa. Bueno, pues esto no congenia, no concuerdan las autoridades estatales, porque déjenme decirle que después de que ayer por la tarde se registraron 15 homicidios dolosos aquí en Ciudad Juárez, Jorge Nava, quien es el fiscal de la zona norte, con sede aquí en Ciudad Juárez, aseguró que se está trabajando para descubrir qué detonó estas acciones. Nava comentó que posiblemente se trate de una fisura de delincuencia organizada y la pugna por venta de droga. Agregó también que dos de estos homicidios se debieron a violencia familiar y uno más, uno más fue por riña. Ahorita nos encontramos trabajando en este análisis, como bien lo mencionas, después de dos días de mantener el nivel de incidencia delictiva por cuanto a homicidios dolosos se refiere muy a la baja, en cero prácticamente, durante dos días pues viene esta racha violenta, estamos tratando de establecer cuál es la hipótesis, qué es lo que lo pudo haber detonado, pudiera tener relación con una fisura o de nuevo una fractura dentro de un grupo de delincuencia organizada y la mayor parte de estos homicidios pues estarían vinculados precisamente al tema del narcomenudeo y de la pugna por los puntos de venta, se sigue bajo esta misma mecánica. Algunos otros de los homicidios que se dan el día de ayer pues están vinculados a otras circunstancias, al menos dos de ellos como violencia familiar y al menos otro en riña. Sí, hay detenciones, hay algunas detenciones importantes, ahorita estamos trabajando en coordinación con la Policía Municipal, con la Fiscalía General de la República para poder establecer cuáles de los detenidos del día de ayer por diferentes delitos tienen responsabilidad directa en los hechos violentos, en los homicidios y al menos en la quema de un vehículo. Ya una vez que tengamos el análisis completo y la materia para hacer las formulaciones de imputación pues se los daremos a conocer. Y bueno, como le decía, tras estos dos días sin homicidios, afortunadamente en la ciudad, ayer por la tarde se reanudaron, llegaron a 15, como ya le había comentado, 15 homicidios dolosos aquí en Ciudad Juárez sin contabilizar precisamente los de este día. Sobre este particular, Raúl Ávila, quien es el Secretario de Seguridad Pública Municipal, ya conocer los avances y las detenciones que se han logrado hasta el momento. Entre ellos, entre estas detenciones destaca la de dos integrantes del grupo delictivo Mechicles involucrados en más de 10 homicidios. Bueno, es parte de las acciones que nos ocupan, nos preocupan, estamos trabajando al respecto. Sí, como bien dices, ayer se registró esta... permítame. Sí, permítame, estoy sacando un dato. Estoy sacando un dato para compartírselos puntualmente. Bien, en relación a estos hechos te comento. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Seguridad Pública ha asegurado a 57 personas. De estas 57 personas, dos pertenecen al grupo delictivo denominado Mechicles. Estas personas están involucradas, según la información que se está recopilando, en más de 10 homicidios. El día de ayer también se aseguraron seis armas cortas, dos armas largas, 21 cargadores, tres personas fueron detenidas por orden de aprehensión, 39 personas detenidas por delitos diversos, 61 dosis, 13 personas por narcomenudeo y cinco vehículos. Ese es el trabajo de las últimas 24 horas de la Secretaría. Bueno, pues hay que decirlo, es un buen resultado de las corporaciones del orden, de los grupos coordinados en seguridad pública. Es un buen número, buenas acciones las que se han llevado hasta el momento. Aún así, pues desafortunadamente siguen dándose las ejecuciones o las muertes dolosas. Y también luego del lamentable suceso, donde un hombre perdió la vida por impacto de bala dentro de un establecimiento de ventas de bebidas alcohólicas aquí en Ciudad Juárez, la jefa de Gobernación Municipal, Maribel Hernández, dijo que como dicta la ley, este negocio fue clausurado y va a permanecer cerrado hasta que se esclarezca cómo sucedió este hecho violento. Maribel Hernández dijo que hasta el momento los dueños del lugar no se han presentado en las instalaciones de gobernación para rendir cuentas y tampoco han recibido datos informativos por parte de la fiscalía zona norte. Así es, bueno, pues siempre que pasa un hecho lamentable como este, siempre se nos pasa la información, acuden los inspectores de gobernación y se tiene que clausurar, como ustedes saben, el establecimiento, en tanto no se resuelva o se dictamine qué fue lo que sucedió y se le deslinde responsabilidad o no al establecimiento, en este caso la cervecería 19. Ahorita digo, pues no hemos nosotros recibido todavía el parte informativo por parte de la fiscalía y pues tampoco hemos recibido a los dueños del establecimiento, digo, porque pues este hecho pues tenemos que ver qué fue lo que sucedió, si fue por una omisión en cuestiones de seguridad o fue otra situación que pudo haber sucedido, entonces pues eso hasta que estén por ahí en la oficina, muy seguramente el día de hoy. Mire, todos los establecimientos donde se consumen bebidas alcohólicas tienen que contar con guardias de seguridad, esto marca la ley de alcoholes del estado de Chihuahua, y pues vamos a ver, pues son las evidencias que ellos nos ofrecen, por supuesto nosotros gobernación y lo que ellos van a tener que aportar también a la fiscalía general, bueno a la fiscalía de la zona norte. Bueno, es Maribel Hernández, jefa de gobernación municipal y efectivamente así como lo dicta la ley, pues todos, todos los establecimientos que tengan este giro con la venta de bebidas alcohólicas, efectivamente pues tienen que tener su propia seguridad para garantizar también la seguridad de todos aquellos que en algún momento van a este tipo de negocios. Luego de más de 40, fíjense nada más el número, más de 40 llamadas falsas, en donde advierten, advierten de amenazas de bomba en diversos lugares de la ciudad como centros comerciales, escuelas y empresas maquiladoras, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran trabajo para dar con los bromistas, con los responsables de estos verdaderamente pues mala manera de utilizar los números de emergencia. Raúl Ávila, el secretario de la corporación, informó que algunos de los números identificados pues son recurrentes, lo bueno es que ya están identificados. Hasta el momento van 8 personas detenidas por estas llamadas falsas. Bueno, pues ahí estamos viendo las unidades de la Dirección de Seguridad Pública atendiendo estos llamados, pero pues esto no puede ser posible. Yo creo que tenemos que tener mucha mayor responsabilidad con nosotros mismos primero y con la sociedad porque no podemos hacer estas cosas. Esto que se está haciendo pues es solamente el reflejo de nuestra solidaridad para con nosotros quienes vivimos en esta frontera, porque hacerle perder el tiempo a las corporaciones policíacas atendiendo una llamada falsa, pues eso implica muchas cosas, además del estrés, además del estrés que esto conlleva. Bueno, pues también déjeme comentarle que hasta el momento una persona fue detenida por una amenaza de bomba falsa. Esta persona fue detenida en flagrancia, ¿sabe usted dónde? En una empresa maquiladora. Ahorita en las próximas horas les daremos a conocer mayores detalles sobre la detención, sobre las circunstancias de la misma, sobre el lugar en donde fue capturada esta persona, con qué hechos está relacionado. Se trata de una maquiladora, realiza una captura en flagrancia a la Comisión Estatal de Seguridad. Por el delito de desobediencia y resistencia nos ha sido puesto a disposición de la Fiscalía, del Ministerio Público. Hay algunos datos con qué vincularlo a estos hechos distractores en donde utilizan los números de emergencia para realizar llamadas falsas. Se actualiza un tipo penal en las próximas horas, pues les daremos a conocer toda la perspectiva que tenemos en torno a este caso. Dentro de esta misma carpeta de investigación, pues se investigan también los más de 40 folios o 40 llamadas falsas que se han hecho a los números de emergencia durante estos al menos 5 o 6 días. Y de esta manera, pues es como vamos a ir avanzando en la investigación para determinar quiénes son las otras personas que han hecho mal uso de los números de emergencia en la distracción de los cuerpos de seguridad. 40 llamadas falsas, 40 atenciones a estas llamadas falsas. Imagínense el tiempo que hacen perder a todas las corporaciones. Yo creo que sí debería haber para todos esos, a esos que les gusta jugar con este tipo de bromas, sí debería haber un castigo ejemplar, un castigo que no les permita ya a estas personas volver a hacerlo. Y bueno, pues así están trabajando, aún así están trabajando nuestras corporaciones policíacas. El pasado jueves, 14 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, encabezó una reunión con alcaldes de diferentes estados para coordinar las acciones que corresponden a los tres órdenes del gobierno en el combate a la inseguridad. Al respecto, el presidente municipal de esta frontera, Armando Cavada, informó que se trataron diversos temas de los cuales resaltó en los que él intervino como el Centro de Reinserción Social, el Cerezo, el número 3, para recibir más apoyo de parte de la Guardia Nacional y los recursos asignados como parte del programa de fortalecimiento para la seguridad que fueron recortados por el ejercicio fiscal 2020. Éramos 42 alcaldes, todos reconocidos por Inegi, por la eficiencia en cuanto a rubros importantes en materia de seguridad, el tema de decomisos de detenciones, de decomisos de dinero, todo esto nos pone en ese lugar de negociación con las autoridades, nos fue muy bien, fuimos 21 los que participamos y el doctor Durazo nos respondió uno por uno. Yo hice dos planteamientos en particular, el tema del Centro Penitenciario del Estado, el Cerezo número 3, el apoyo que nos están dando, lo reconocí, pero pedí más, queremos más presencia de la Guardia Nacional, hay elementos especializados en materia de penales que están trabajando ahí, que los van a dejar el tiempo que sea necesario, fue uno de mis solicitudes. Y el tema de Fortaseg, este año nos ajustaron con 27 millones de pesos, es una afectación seria, queremos en el 2020 sacar dos academias para tener 500 policías más, por eso es que les pedí que si no nos daban más, cuando menos que no nos quitaran y que nos respetaran los 71 millones de pesos que nos dieron en el 2018. En un hecho muy lamentable, en un hecho muy lamentable la desaparición de un maestro, de un catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el día de hoy el señor Abraham Paniagua, quien es el director, el maestro Abraham Paniagua, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dio a conocer que personal de la Fiscalía Zona Norte se ha dado cita en la institución para poder recabar información que los ayude a dar con el paradero del profesor Alfonso Caldera. Paniagua agregó que la hermana del profesor ya llegó a la ciudad para ir con las autoridades y levantar el oficio de ausencia de su hermano, quien dice que era una persona sumamente reservada. Los estudiantes se estuvieron organizando para el día de ayer distribuir pesquisas por el caso de Alfonso y se hicieron tres brigadas, ocho de la mañana, diez de la mañana y por la tarde. Hasta donde tengo entendido, las pesquisas se extendieron la zona del PRONAF y la zona del Parque Borunda, porque había muchos rumores, rumores que se han ido aclarando. Uno de esos rumores era de que Alfonso vive por el Parque Borunda, ese era uno de los rumores. los rumores. Hasta ahorita, hasta ahorita, no tenemos pleno conocimiento donde vive actualmente Alfonso. Tenemos obviamente el registro de los archivos aquí de la facultad, tenemos registro del domicilio del domicilio anterior, pero resulta que Alfonso cambió su domicilio en el último mes, mes y medio, y no tenemos pleno conocimiento, no dio aviso donde vivía, donde vive, donde actualmente vive. Una hermana de Alfonso ya está aquí y miembros de la facultad se han encargado de movilizarla, tanto a la Fiscalía como a su antiguo lugar de vivienda, que es por la zona del Parque Central. La señora se entrevistó con algunos vecinos que corroboraron que Alfonso ya no vive ahí, pero pues no, tampoco saben, tampoco saben dónde, dónde actualmente está viviendo. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos, regresamos con este mismo tema. Acompáñenos.